buenas buenas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo a mi canal les saluda su amigo total a gamer hoy traemos las famosas dragón sellas vamos a ver el deck por encima y les voy a dejar unas repeticiones aquí vamos a llevar un dragón metal negro 3 maxi, una dragón sella enfermera, 3 asblossom 3 cocinera, perdón 2 cocinera, 3 criadas, 3 mucamas vamos a llevar los héroes del destino celestial y dasher porque vamos a llevar al fénix en force la fusión que tanto usan en todo deck la vamos a usar en este entonces esos héroes del destino lo llevamos únicamente por la fusión aunque tienen sus efectos que nos pueden ayudar en el cementerio pero específicamente es para la fusión yo llevo un dragón fantástico fantasmei porque él cuando nuestro adversario invoca monstruos enlace podemos invocar esta carta en modo especial desde nuestra mano probar tantas cartas como la cantidad de monstruos enlaces que controla nuestro adversario más uno y después barajar al deck tantas cartas en la mano como cantidad de monstruos enlace que controla el oponente y entonces cuando nuestro adversario activa una carta de efecto que seleccione a uno de los monstruos que nosotros controlamos efecto rápido podemos descartar una carta y negar la activación si lo hacemos la destruimos y solo podemos usar el efecto una vez por turno es una buena hantra y nos permite robar si tenemos la mano pegada podemos robar dos tres cuatro cartas y guardar tres al gusto de nosotros entonces podemos mejorar la mano traemos a uno vamos a llevar dos dragón octovision cuando nuestro adversario activa una carta o efecto podemos que seleccione a una o más cartas boca abajo que controlemos como efecto rápido podemos desterrar esta carta en el cementerio y negar ese efecto además por el resto del turno tu adversario no puede seleccionar con efecto de cartas a esa o esas cartas boca abajo y solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos del dragón octovision una vez por turno si uno o más monstruos dragón de oscuridad son invocados en modo especial en nuestro campo excepto el damash y la damash step podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano o si esta carta es mandada al cementerio como material de enlace podemos robar una carta entonces nos da bastante huevo llevamos dos dragón sella en el acceso efecto en la mano lo descartamos y le subimos dos mil de ataque hasta el final del turno a un monstruo dragón sella muy bueno cuando la tenemos en la mano la descartamos y podemos seleccionar un monstruo del proponente y por ese turno no puede activar efectos de ese monstruo con eso nos podríamos quitar una baronesa o cosas así el dragón de oscuridad que lo convocamos desterrando un monstruo dragón que tengamos en el campo en el campo la jugada casi siempre va a ser bajar al dragón metal negro pasarlo al enlace 2 y al enlace 1 perdón para cuando ella se vaya al cementerio buscar al dragón y ya con el dragón metálico en la mano desterramos el dragón golpeador y lo bajamos a el niviru hunt drop para todos esos decks que abusan de convocaciones para quitarnos bastante el primero de la dama arpia para limpiarnos las mágicas de trampa la carta que llaman al force la llevamos a 2 llevamos dos hospitalidades de la dragón sella invocamos en modo especial desde la mano cementerio un monstruo dragón sella en posición de defensa y después podemos mandar al cementerio un monstruo dragón sella entonces con el mismo atributo pero con un nivel diferente que quiere decir eso si convocamos a la dragón sella enfermera podemos votar a mero fern que son del mismo atributo pero con diferentes niveles si votamos a la cocinera podemos si bajamos a la cocinera podemos votar a negranciso y viceversa con la creada votamos a la que después tenemos el cambio de dragón sella que si tenemos para hacer las fusiones ya sea lo que lo que nos pide el cero que es un monstruo dragón sella más un monstruo de nivel 5 o mayor o la ama de llaves que nos pide un dragón sella y un monstruo dragón entonces para eso lo usamos cuando ella está en el cementerio podemos devolver a la mano un monstruo dragón sella y devolverla la mágica también a la mano y como podemos activar las fusiones con el monstruo en la mano no nos afecta mucho hoy a la prosperidad para como nosotros podemos elegir qué cartas votar podemos votar tres o seis y las podemos elegir lo que en ese momento no nos esté sirviendo para podernos extender el llamado por la tumba para quitarnos al blossom o algunos monstruos que activen efectos en el cementerio llevamos la limpieza de la dragón sella seleccionamos un monstruo dragón que controlemos una carta que controle el adversario o en el cementerio y lo devolvemos a la mano podemos desterrar esta carta en el cementerio para invocar de modo especial desde la mano cementerio un monstruo dragón sella en posición de defensa pero lo devolvemos a la mano durante la infrace y solo podemos activar una vez por turno llevamos tres de esas y llevamos un descanso dragón sella podemos seleccionar un monstruo dragón sella que controlemos y después activar uno de estos efectos lo devolvemos a la mano la carta dragón sella en el deco y añadimos una carta o podemos devolverlo a la mano el monstruo que seleccionamos y devolver a la mano una mágica o trampa que controle nuestro adversario y solo la podemos activar una vez por turno en el extra deck llevamos al fénix en force llevamos dos amas de llaves que lo tenemos dos formas de invocarlo con la fusión o cuando negamos efectos con xero lo devolvemos al extra deck y lo bajamos a la mano de llaves una vez por turno en la standby flash podemos seleccionar otro monstruo dragón sella que controlemos invocar en modo especial de la mano o cementerio un monstruo dragón sella cuyo nivel sea uno un nivel mayor o un nivel menor del monstruo que seleccionamos nos ayuda a seguirnos extendiendo es un negador cuando nos activan algún efecto lo negamos y lo devolvemos al extra deck y podemos bajar a amadellarse como les dije antes en la standby flash podemos invocar de modo especial un monstruo dragón sella nivel 9 o menor desde la mano o cementerio entonces nos podemos extender mas pero podemos traer a cualquier de los dragón sella a los dragones o sea las chicas llevamos a pisti que lo usamos mucho más para descartarlo con la prosperidad pero nos puede ayudar porque no podemos invocar monstruos de modo especial excepto que sea monstruo dragón durante la main phase podemos seleccionar uno de los monstruos dragón que estén desterrados o en el cementerio e invocarlo de modo especial en la zona que apunte dos o más monstruos de enlace pero como te les digo lo vamos a usar mas para descartarlo con lo que es la olla la prosperidad pero si lo ocupamos por ahí lo tenemos el dragón golpeador que ya les mencioné lo traemos ya sea con el dragón de metal negro o cualquiera de las dragón sella de niveles bajos porque lo que nos pide es un monstruo dragón de nivel 4 o menor el otro efecto y no nos sirve porque no usamos el lanzamiento del sector de arranque entonces lo podemos omitir lo tenemos para hacer esa transición ya damos dos de las esferas del sello de hierárquico dos monstruos dragón una vez por turno del adversario si esta carta está en la zona de monstruos extra efecto rápido vamos a sacrificar un monstruo en la mano en el campo para devolver a la mano una carta boca arriba en el campo del oponente si esta carta es sacrificada invocamos de modo especial desde la mano o de un monstruo dragón y hacemos que el ataque sea cero nos podemos traer a cualquiera de las dragóncellas y activar los defectos y seguir extendiendo el combo y podemos activarlo solo una vez por turno y entonces lo que vamos a buscar es sacrificar a ella misma para después traernos el monstruo dragón sello para la planta anaconda ocupamos dos monstruos de efecto pagamos dos mil puntos de vida para botar lo que es la fusión del destino y atraernos al force para eso lo tenemos acá el dragón triple explosión la explosión lo tenemos para botarlo con la prosperidad muy pocas veces lo vamos a usar una polusa si llenamos el campo y queremos sacrificar a los cuatro porque nos pide dos o más vamos a aplicar cuatro, dos, tres y ya tenemos negador y el ax codificador si traemos al dragón triple explosión o tenemos algún enlace lo podemos buscar ahí y limpiar el campo también así que esta sería la decklist también se las voy a dejar en los comentarios ya escrita carta por carta y pasamos a las repeticiones para la organización des τον rock no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!